¡Ey! ¡Yo también quiero participar! ¡Sí! ¡Oye! 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 ¡Qué lindo ver! ¡Que han traído comida! ¡Sí! ¡Oye! ¡Charaíto! ¡Ven a ti! ¡Venga! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay comida! ¡Hay comida! ¡Hay comida! ¡Sí! ¡Al charo cocinado! ¡Sí! ¡Gracias, charaíto! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Soy la topedora! ¡Sí! ¿Qué? ¿Dónde está mi hija? Amorcito, ¿de qué hablas? ¡Tú no tienes ninguna hija! ¡Sí tengo! ¡Es una niña hermosa! ¡Con una sonrisa preciosa! ¡Seguro esa chica me la robó! ¡Cállate, mi amor! ¡Cállate, mamita! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay! 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 Frances... ¿eres TÚ? ¿Sí Lucifer. ¡Estás irreconocible! ¡Esta es irreconocible! Lo sé, Lucifer... Yo tampoco pensé que la vida me golpearía de esta manera. ¡Ay! ¡Ay! ¡ Ay! ¡Me parte el alma verte así! Señores, ¿a qué debo el honor de su visita? Bueno, Frances, todos los aquí presentes queremos saber cuál es la situación actual de la empresa. Sí, señora Maldini, es necesario que nos diga toda la verdad. ¿Qué verdad? Queremos saber si la empresa sirve para blanquear dinero del narcotráfico. Responda. ¡Somos constructores, no somos traficantes! Joel, ¿estás bien, hijito? Muy bien, jefe, el inmediato es bien. Puedes estar tranquila. ¿Cómo voy a estar tranquila sabiendo que estás aquí? Por lo menos estás vivo, tú, papi. Yo estoy sobreviviendo, hija. ¿Por qué? De verdad, yo no creo que aguante mucho tiempo encerrado. Este hombre es horrible, es horrible. Pues, abuelo, no seas dramático, pe. Si la tengo pasando chile. ¿Qué? ¿Chile? Chile, qué vieja, relajado, pe. ¿Pero cómo vas a estar relajado en esta cárcel? Él está relajado porque está en la suite presidencial con Ángel Gaviria. Ya, 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 ya. No sean envidiosos hoy, ya van a conocer el paradiso, tranquilo. ¿Cómo? ¿Tú todavía le diriges la palabra a ese delincuente después de todo lo que le ha hecho a la familia? Deja, no le tenga rencor, vieja. Pero, por favor, si por su culpa están ustedes aquí. Sí, deberían llevarlo a la silla eléctrica. ¿Qué? ¿Hay silla eléctrica? ¿Qué impedirá, flacas? No creo, compadre, jala mucha corriente. No, que le den cadenas perpetuas, es un mafioso. No, 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 si no hay pruebas en su contra. ¿Cómo que no hay pruebas, Joel? ¿Qué más pruebas que una avioneta cayendo en plena selva y seguramente por el sobrepeso que llevaban el cargamento? Los palitos de chupete no pesan tanto, vieja. Además, recuerda, uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿sí o no? ¿Qué? 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 Tiene buenas intenciones, sí, sí. Sí, pero igual tú eres el único que está disfrutando de esas comodidades, Joel. No puedo creerlo, Joel. Espérate que entre Fernanda. ¿Fernanda está aquí? Siguiente. Pase los brazos. Abra las piernas. Todo ok. Pase. Somos constructores, no somos traficantes, somos consultores. Ustedes no pueden creer todo lo que dicen los medios de comunicación. La constructora de las casas jamás se ha involucrado con la mafia ni con nada que se le parezca. Ustedes lo han dicho. Somos constructores, no somos traficantes. Frances, ¿entonces eso quiere decir que no vamos a tener problemas con la tombería? Por supuesto que no. ¡Ay, menú mal! La verdad es que no quería regresar a Canadá. A nosotros nos gustaría saber cuál va a ser nuestro futuro en la constructora. Todos tenemos familias y cuentas que pagar. Sí. No sé, arquitecta, no sé. Solo les pido un poco de tiempo para demostrar que somos inocentes de cualquier acusación y poder liberar nuestras cuentas para pagarle su remuneración. Sí, señora Malini, pero usted tiene billete. Tiene estajatazo. No todo lo que brille es oro. Tengo que hipotecar la casa para sobrevivir. Cortaron el agua. No, por Dios. Nos han cortado el cable también, qué desgracia. Solo saben que nos corten la luz. ¡Ay, nos cortaron la luz! ¡Es el fin, Dios mío, es el fin, es el fin! ¿Ah, qué pensaste? ¿Que te ibas a burlar de nosotras, cuerpoepucho? ¡Nan ha sido el hombre que se burle de una pacha! ¡Bien dicho, vieja! ¡Vieja, viejos serán tus calzones! ¡Ya lo atraparon! ¡Ay, pero cómo pudiste casarte con este amefesio! Me lo pregunto todos los días, padre. ¡Ya, dame tu teléfono, rápido! Tengo que llamar a la comisaría. Ya, rápido. ¡Se acabaron tus horas de prófugo! ¿Aló? ¿Aló? ¿Con la comisaría en las lomas? Sí, sí, espérame. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te parece que quiere decir algo, ¿no? A ver, mamá, sácale el sostén para que hagas. Ya, 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 ahí va, ahí va. Baja tu cabeza, caracho. Ahí está. Reina, reina, por favor, no me entregues a la policía. Sería una injusticia. Yo no tengo nada que ver con la mafia de Ángel Gaviria. ¡Ay, otro perro con ese hueso, hijito! Yo no soy la fingi. Te estoy diciendo la verdad. Soy inocente. Diga lo que digas, no me vas a convencer. Además, te van dando una buena recompensa por tu cabeza. ¿Aló? ¿Aló? ¿Comisario? Sí. Soy este, reina Pachas. Tengo acá al Coqui Reyes conmigo. ¿Y cómo es el temita de la recompensa? Mami, ¿por qué vinieron a mí esas imágenes? Ay, por un sinto. Seguramente te has subestionado. Yo te dije mil veces que no viera televisión. ¿Tú crees que sea eso? Todo parecía tan real. Ay, la mente es muy poderosa. Te hace creer en cosas que nunca existieran. ¿Quieres decir que mi hija nunca existió? Nunca tuviste una hija, mi amor. Pero yo quiero ser mamá. De una bebita hermosa. Hermosa. Y si está que rico, hijita. Sí, buenazo. Este arroz con pollo en comparación con la comida que nos dan acá es un manjar de los dioses. Bueno, compadre, la orejita partida con el arroz chafa que hace cocineros no es tan mal tampoco. Bueno, pero no vas a comparar, pues, ¿no? La salzón de la Charito es la mejor del país. ¡Eso es verdad! Una bendición de sabor. ¡Salud para Charito! ¡Salud para Charos! ¡Salud para combate! Don Gilberto. Bueno, pero tengo más. ¿Sabés qué da barrocito? ¿Alguien quiere? Bueno, este... A ver, pata, que no han comido. No tienen visitas, ¿ah? ¡Cpi, muchachos! ¿No quieren un arroz chafa? Venga, voy a servir. ¿Arroz chafa? Ah, no, este... ¿Arroz con pollo? ¿Arroz con pollo? ¿Sí? Sí, arroz con pollo. ¿Se ponen todos nerviosos? ¡Dáme, cámelo conmigo, sí! ¡Dáme, cámelo conmigo, sí! La próxima, un arrocito chafa. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Fernando! ¡Coel! Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida a conocerte Yo ya no podría vivir sin ti Hoy quiero que sepas mi corazón Lamento mucho que esté pasando por esto, señora Maldini Yo también lamento mucho no poder cumplir con ustedes Y pagarles su indemnización como corresponde Les ruego que me perdonen No, no, no se preocupe Nosotros comprendemos y nos solidarizamos con usted Sí, por eso le hemos hecho una colecta para ayudarlos No, muchas gracias No, 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 no voy a aceptar ¡Ay, por favor, Francesca! ¡No seas orgullosa! ¡Franchesca! ¡No seas orgullosa! ¡Dame, dame aquel... ¡No podemos aceptar! Y déjenme decirles que Colaboradores como ustedes no abundan Y uno a uno será recompensado ¡Oh, la consultora no quiebra! ¡No quiebra!